¡Suscríbete al canal! Que es el croma, ¿vale? Fijo ahí, quietito Bienvenidos a un episodio de Repentance Hagamos una build normal Me apetece una build, perdón, una run normal Con... Tío, habría que jugar con Jacob y Esau Vamos a jugar con Jacob y Esau Pero vamos a jugar con calma, ¿vale? Sin perder la paciencia Aunque deteste profundamente estos dos desgraciados Vamos a jugarlos bien, ¿vale? Si desbloqueamos algo, estaré contento Vaya por Dios Jacob y Esau, tío Es un personaje al que tienes que acostumbrarte ¿Vale? No se puede jugar como jugamos a... Como jugamos a Delos o a cualquier otro ¿Vale? No se puede Tienes que acostumbrarte sobre todo a esto A dejar fijo a uno, mover al otro Es complicado Pero yo sigo creyendo que no es un personaje Para single player, ¿vale? Creo que habría sido un personaje fantástico Para desbloquear cosas en multi Otra cosa Es que mucha gente no podría jugar en multi Evidentemente Porque no tienen con quién Yo qué sé Porque no tengan amigos O porque no quieran O porque... X Entonces... No sé No sé, no sé, no sé No sé qué pensar de Jacob y Esau Honestamente Yo, evidentemente, no habría puesto a Jacob y Esau Habría puesto a cualquier otro Habría desarrollado a otro personaje Hubiese utilizado a Bertrand ¿No os acordáis de Bertrand, por ejemplo? No sé Pero Jacob y Esau, desde luego, no No quiero esto Vamos a re-rolear Vamos a buscar un buen comienzo Y ver si las cosas nos salen favorables Si... Si tenemos una buena... Un buen inicio ¿Sabes? Unos buenos primeros pisos y tal No importa Pero bueno Que... No me gusta mucho Ya lo dije en el vídeo que subí Sobre Jacob y Esau Que no soy muy fan De estos dos personajes Para nada Ni de lejos Pero bueno Hay que jugar Hay que acostumbrarse Y hay que desbloquear cosas Hay que sacar el post-it Con estos tíos Como sea Lo que... Estoy pensando que no va a ser fácil Por ejemplo Mother Uf Como no vayas muy mamado Puede ser complicadillo, ¿no? Bueno, puede ser, no Seguro que es complicada Mother Bastante Muerto Let's go Vale Uy, iba a decir Sin recibir daño Pum, en la carita Tururú Tutú 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 Si desbloqueo algo, tío Me sentiré contento Que este objeto es una castaña Ay... A ver qué hay en el tesoro Si no conseguimos algo bueno Igual me torrerol, ¿eh? O sea, restar O seguimos para bingo No lo sé No importa que me hagan daño con esto Hay un montón de corazones por ahí Es que es también una cuestión de posicionamiento Por ejemplo, cuando te enfrentas a X enemigos ¿Cuál pones delante? ¿Sabes? También cómo buildearles Porque tienes que hacer un... Yo creo que lo más óptimo es Darle todo el daño a uno ¿Vale? Sobre todo si es algo multiplicador A uno solo Y a otro Irle dando vida Bueno, la vida es repartirla Y el daño Dárselo a uno solo Ah, otra cosa que veo complicadísima Con Jacob y Esau Llegar a... A la Borrush Uf, porque es un personaje Con el que hay que ir con calma ¿No? Y los pisos son ahora muy grandes Creo que los pisos ahora son muy grandes Y llegar a la Borrush Lo veo complicado, tío Pero bueno Isaac funciona así Es cuestión de suerte todo Uf, este objeto es horroroso No, no, no Reiniciar Ese objeto es horrible Porque ese objeto lo que hace Es que cuando matas a un enemigo Dispara lágrimas O sea, explotan lágrimas Y las lágrimas son rojas Como las de los enemigos Entonces te confunde muchísimo Quiero un buen objeto inicial, tío Es que no pido más Con un buen objeto inicial Vale, por Dios Vale, una bombita, tío Tenemos ahí roquita marcada Puede estar bien Uf Es que tampoco es como si tuvieras un 20-20 ¿Sabes? Ni siquiera se acerca a un 20-20 Se parece, pero Porque si se te separan los personajes Ya no se convierte en 20-20 Voy a cogerlo contigo Así tengo a las dos vidas protegidas Por siguiente piso tenemos un pacto Podría buscar el planetario, eh Estaría mal buscar el planetario Pero es que el planetario es Planetario es un poquito difícil Porque tendría que sacrificar muchas salas de tesoro Para aumentar la probabilidad Cada sala del tesoro que no cojas Que ni siquiera entres Te aumenta la probabilidad del planetario un 20% Y hay objetos de planetario muy buenos Ese es el Liquid, ¿no? El Mysterious Liquid Toxic Splash No está nada mal Qué grande la lágrima ahora, ¿no? Es súper grande Es súper grande o es por el área Por la hitbox Crack, man ¿Qué pasa, crack? Ahí, ahí Come, come, come Come, creep Perfecto Rango Pues se lo voy a dar a él también Vámonos Se lo voy a dar a él también No es el mejor piso del mundo No está mal El Toxic Splash Podemos conseguir algo mejor Seguro Vale, el libro de la anarquía El necrónico Vale, lo he hecho un poco al revés, ¿no? Pues creo que la transformación ¿Cómo funcionan las transformaciones? Se transforman ambos Dark Boom Vale, Dark Boom está muy bien Vale, por Dios He perdido ya la vida He perdido la protección De Jacob O de Sau ¿Quién es quién? Disparan en diagonal Tienen muchísima vida Y no sé por qué Ahora Me voy a romper aquí A ver si consigo algo de dinerito Bueno, mira Sala secreta Esa es corazón azul Uff Vale, a ver Momento Que esto puedo Esto puedo resolverlo Yo de alguna manera Primero Libro Libro de la anarquía Maravilloso Me gustaría cogerse Infamy Con Esau Pero no puedo O sea A menos que haga así Sí que puedo Sí que puedo Vale, fantástico Además Creo que Infamy Funciona con ambos personajes Ah Y vamos a coger Esto también Vale, bien Tenemos el pacto protegido Esto no va a ser fácil Creo Vale Con toda la calma Del universo ¿No? Vale Lo menos Y esto va a ser igual ¿No? Vale Toma Págame Perotudo Aún no me Aún no tiene Para pagar Bien Con calma Es que si me meto Ahí a melee Tío La cago fijo Vale Podría estar aquí La sala secreta Pero me da miedo Tirar Libro de la anarquía Aquí Vale Vida Es que la vida Igual le viene bien A este Además quitamos La suerte Esa negativa Horrible El PH De malo Es O sea El PH De malo Es bueno El PH De sangriento Este A mi me gusta Mucho Me gusta Bastante Pero es que No quiero perder El pacto Tío No quiero perder La probabilidad De pacto Con los ángeles Porque podemos Ir hacia Megasatán Estaría muy bien Chetarme E ir hacia Megasatán Y sacar ángeles No tuve ni que Haber entrado Tío Para asegurar Que este Fuese uno De ángeles Bueno Asegurar Vale No tenemos Mapa Coge esto Tú Vale Pues entra Mala suerte Tío Voy a ver Aquí Un hábito Algo de eso ¿Sabes? Vale Pues entra La ceremonial Ropes Esa O Black Candle O algo Algo guay Tío Ah Mierda Me da una rabia Cuando ocurre eso Tío Que de repente Pese un enemigo Y ataca instantáneo ¿Sabes? Me he equivocado Me he equivocado He tirado lo que no era He tirado lo que no era Quería utilizar el otro libro Eh ¿Cómo era esto? Ah sí Experimental Me ha dado velocidad de movimiento Que no es que me interese mucho A cambio de rango Esto Esto aumentaba el creep Vale Esto es para ti El Lost Kork Aumentaba el creep Que dejas Eh Vale Espera Uff Buen trinque Ahora que tenemos El Experimental Este Liquid Lo que sea Experimental Liquid ¿Sabes? Parece un Parece un boss Del Metal Gear Coño Experimental Liquid Vale Tirar Necronomicon Me dejo de historias Sale el tesoro Bien Bien Pues el trinque nos ha favorecido mucho Eh Diemperor Qué malos objetos Tío Qué mala suerte De ítems Bye bye pacto Bye bye pacto Fue el daño que le hace Fue el daño que le hace No la Joder El veneno Tío El creep Uh El daño que le hace el creep Esto era tears up Creo Vale Tears Y shot speed up Vale Maravilloso Eh Voy a continuar Voy a continuar Me he dejado la tienda Pero Bueno Es lo que hay Tío Me hace falta vida Curse of the blind Es que no puedo Dodgear algunas cosas Cuidado con esto Sé que disparan en línea recta Vale Voy a cogerlo con el rojo Fíjate lo que te digo Brother Bobby Buena tienda Me gusta Uf A ver Tenemos un 23% de probabilidades De pacto No estaría nada mal Eh Tener la suerte Uh Espérate los corazones Págame The moon Coge B Burp Experimental pill Rango Bueno Ninguna me ha dado nada Realmente importante No me han dado No me han dado daño Tears up Nada Voy a coger Voy a coger todos los beneficios De daño Con exhaust Vale Voy a intentar coger casi todo Con exhaust A Jacob Voy a cogerle vida Y ya está Que mal objeto ¿Por qué es tan malo? Hombre Digo yo que si tienes una buena sinergia Igual renta Pero Sin sinergia no renta nada Burp Esto es como experimental pill ¿No? A ver si encontramos alguna Píldora guay ¿Qué me falta? Bueno Me faltan algunas habitaciones Me da igual Qué bueno es el trinque De este Dios Qué bueno es el trinque Tío No sale ángeles Binky Dears up Maravilloso Vámonos Tío Qué bueno es el trinque Del creep Con estas lágrimas La ve ¿Estamos en DepthXL? Guau Qué rápido hemos llegado Igual podemos sacar Borrush Pero Borrush Creo que no la voy a poder hacer Ni de Ni de Cuñate O sea Dudo infinito Poder pasarme la Borrush Clon 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 Vale Por favor Cálmate Pelotudo A tomar Por el orto ¿Esto qué es? A ver The moon Esto era así Y así ¡No! Me he equivocado Utilicé el que no era Como les baja la vida Con el creep Tío Tú les baja la vida Con el creep Velocidad de movimiento Tío En serio Velocidad de movimiento Tantas cosas Que me puedes dar Y me das velocidad de movimiento Más suerte ¿Cuánto daño Hace el creep Tío? Vale Contra esto El creep No funciona Un momento Sí Contra esto Sí Contra las máscaras voladoras No ¿Quién queda vivo Por ahí? Clon 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 Vale Me quedo quieto Aquí esperando Vamos a buscar Lo que hay que buscar Vale Bueno Estoy grabando Tengo audio Correcto Pegó bastante Es que el creep Está maximizando tanto Mi daño Roca marcada Maravilloso Small rock Vale Igual rentaría dárselo a este Vamos a darle algo de daño Sí Vamos a darle algo de daño Que no todo Que no todo Lo tenga Eshau Aunque habría rentado dárselo También a Eshau Por si el creep aumenta O sea Por si el daño aumenta El del creep también ¿Sabes? Que no sé No sé realmente Cómo funciona O sea No sé si el El daño Si arriba aumenta El del creep también O tiene un daño fijo Qué malos tío Qué malos objetos Cabeza de keeper Vale Llévatela tú No, tú no Llévatela tú Que atacas más rápido Y Esta bolsita Basura todo Y Esto Rueda la fortuna Va La va a reventar Tío No Me había Me había dado Ah mira Me lo ha dado Me lo ha dado aquí ¿Qué me has dado? The devil Vale Esta habitación es Esta habitación es Esta habitación es una fumada No me gusta nada Vale Una salita del tesoro aquí Tractor beam Vale No está mal Me ha dado Deer delay también ¿No? Están separados Están separados Están separados Por favor Puede morir alguna Gracias ¿Esto qué es? Uff Ok ¿Esto qué es? The fool Lo he cogido con el que no era Lo he cogido con el que no era Chicos Esto era Gemini, ¿no? Vale Vale, buena Eh, voy al boss De una vez Que es el puto pie, ¿no? Vámonos Y tendríamos boss rush Pero es que la boss rush Me da bastante miedo hacerla Porque no voy nada Nada fuerte No tengo ninguna buena sinergia Y con estos dos desgraciados No va a ser fácil Lo bueno es que el creep Me favorece aquí, ¿eh? Uff Vale Puedo llevarme en más cosas ¿Eh? Voy a intentar coger en más cosas Ok Vamos a entrar aquí Cuchillo El ojo ese No es nada malo Pero no voy a coger nada Y en la boss rush ¿Qué hay? Tengo de full, ¿eh? The soul El cristal Joder, mira cómo se separan, tío Por favor, no se paréis Lo intento Es que tengo que intentarlo, chavales Tengo que intentarlo, ¿eh? Hay que intentar la boss rush Igual la conseguimos, ¿eh? ¿Quién es el otro boss? Solo hay uno Ah, vale El chubi ese rojo, ¿no? El chubi que deja cacas Mierda Cacas de fuego, tío Como si no hubiera suficientes estorbos Ya en el escenario Es un problema Las cacas de fuego, ¿eh? Porque se quedan Permanecen Vale, Loki ¿Quién es el otro? ¿Pim? Ah, este es el que se transforma Vale, ya está Mierda Vale, uno menos Mierda Lo veo Es que las rocas, tío Está todo lleno de rocas Y cacas de fuego Qué... Joder No puedo tener un escenario peor Para pelear Vale, muerto ¿Cuántos van? Seis, ¿no? Hostia, el blob ¡Qué putada! ¿Dónde está el boss? Hostia, que está medio corazón ya Ah, me he muerto Qué absoluta demencia de personaje, tío Ha sido un escenario muy malo para pelear Un escenario terriblemente malo Estaba lleno de rocas Que ni siquiera ves Porque el escenario en sí es negro El suelo es negro Las rocas son negras Cuesta mucho verlas Luego me ha dejado un montón de cacas de fuego El gusano Y... Muy complicado, tío Sin una sinergia en la que guanchoteja a los bosses Es difícil Así que nada, mira Para compensar un poquito, chicos Que hemos... Que hemos... Llevamos 27 minutos de run Vale, lo he intentado Hagamos un desafío, ¿vale? Bautismo de fuego Bautismo de fuego A ver Este de qué va Hay que llegar hasta Isaac Ah, este no lo entiendo Yo este desafío no lo entiendo, eh Tienes como un lanzallamas ¿Vale? Pero se te acaba Y no entiendo Yo este desafío No acabo de entenderlo del todo, eh Porque tienes esta urna Que es como un lanzallamas Y vas acumulando como la vida de los enemigos O algo así Vale, creo que lo entiendo Creo que lo entiendo O sea Cargas la urna con vida Y tienes como 8 disparos Que serán 8 segundos, quizás Y cada enemigo que mates Te lo va recargando, parece Está guapo Oye, el corazón eterno Ese de dónde ha salido Ah, vale El trinket Es verdad El Magi Faith O sea que si lo haces bien Recargas bastante el arma Y es muy complicado Ah Es muy complicado perderla O sea Perderla La munición Entre comillas, ¿no? Eh, está muy guapo Este Está guapo Este desafío, tío Está muy guay 15 disparos O 15 lo que sean Vale Este es el PH de malo No quiero Vámonos Magi Faith Muy buen objeto Para este personaje Voy a hacerme las bombas Para intentar coger eso Que puede darme algo chachi Baby Bender No Lo que no sé exactamente Cuánto daño quita Porque No sé cuántas Cuántos disparos Necesito para cada enemigo ¿Sabes? Ingerir Mierda ¿En serio? Debería matar a más de un enemigo Con el Con un disparo ¿Ves? Aquí me acabo de joder mucho Mierda Mierda ¿Cómo lo recargo? ¿Tengo que quitarme vida? Vale La costilla esa no la quiero Aunque eso me da Corazones de hueso Puede ser Pero el Magi Faith Es muy bueno Si pudiera llevarme ambos Serían marbles También rompes proyectiles Vale ¿Puedo llevarme algo? Ace of Hearts Conviértelo todo Ace of Hearts Este boss me va a costar ¿No? No tengo balas O sea Balas ¿Cómo la cargo? ¿Cómo disparo? Ah Tengo que utilizar esto Vale Bien Aquí me devuelven el corazón Vale 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 También podía haber esperado ¿No? Porque me dio como una carga Vale Está guapo Está muy guapo Este desafío A ver si me lo puedo terminar Molaría mucho Me gusta un montón Baptiste Batfire Ahí va Mi corazón eterno Lo he perdido Y creo que Los enemigos especiales Campeones Te dan más cargas Vale Vamos a entrar aquí Aunque aquí no quiero nada Hasta el final Esto si lo voy a abrir Ay Las moscas Ha sido su trabajo Gracias Mamamega No No puedo llevarme nada Rompes proyectiles Como el lanzallamas Eso mola Eso mola tío Vale Fantástico Mientras más corazones de alma tenga Uff Estas son las habitaciones ricas Jugosas Vale Mira Hay que acumularles ¿Vale? Para que con el lanzallamas De un disparo Dos o tres Matarles a todos A la vez ¿Entendéis? Vale Ir acumulando balas Está muy chachi tío Vale Facilito ¿no? Papeles del divorcio Esto me da un corazoncito Un fragmento Y Nos vamos He perdido el corazón eterno Que pena tío Está muy guay Este desafío Me gusta un montón Depths uno Nope Bueno En desafíos Igual hay muchos enemigos ahí Cuidado con las llamas rojas Bueno Clang, cling, clang, clang ¿Y si la cierro? ¿Qué pasa? Vale No hace nada en particular Y hay que ir acumulando Todos los corazones que puedas Para luego el final Cuando te haga falta Comértelos Con la pata de Guppy Los cables me valen para algo No me valen para nada ¿Verdad? Aquí nada me vale para nada Es que Creo que ni siquiera Los objetos de daño Funcionan Coño Es verdad Que podían atravesar la pared Me he confiado De las cabezas atravesaban la pared Tío Uff He gastado mucho aquí Es pura gestión Este desafío Lo que tanquean ¿No? Vale Vida Bien Paso de él Si lo rechazo Ah no Ya no funciona así ¿O es la primera vez? Creo que es la primera vez Solo ¿No? Creo que solo con la primera vez Que puedes rechazarlo Y convertir la probabilidad En ángeles No puedo tener más de 20 20 es el tope 20 es el tope Roca marcada Podría haber salido algo guay de aquí ¿No? Tun 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 Tutu tun tun Pa Buena Speed up Me gusta Cáncer Aquí hay un default Que me lo voy a llevar Por si acaso ¿Sabes? Aquí hay una escalera Uy ¿El converter ¿Cómo funciona con Maggie? ¿Con Maggie ¿Con Bethany? Funciona Convertir con Bethany De alguna forma Me gustaría probarlo Quiero probarlo No No funciona Urna de alma Voy a llevarme De la der No funciona Igual te coge Los corazones Que tienes almacenados Y te da corazones rojos Pero Era mucho suponer ¿No? Era un sueño efímero Es muy divertido Este desafío Tío Esta arma mola un montón O sea Esta arma Este objeto Uf Esta Es la mamá acelerada ¿Eh? Dios Esta me va a costar Muere Muere por Dios Que pesada eres Coño Vale Me ha consumido Me ha consumido un montón De recursos Aquí que tengo Aquí que puedo coger Aquí que me vale Fast Bombs Minimush Supongo que eso ¿No? No me vale otra cosa Vale Vale Útero Eh Roca marcada Vale Fantastic Útero 1 Útero 2 Y cathedral Y nos pasamos el desafío Venga Se puede chavales ¿Cuánto llevamos ya? 42 minutos Let's go Ay La risita Si tuviera un mapa Tío Molaría bastante Vale Por favor Necesito Eh Aquí 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 me he hincho Qué pesados Corazón Corazón Que no quiero perder Corazón de hueso Me dolería Me dolería mucho En el pechito Perder Me he bordeo la lengua Que me dolería En el pechito Perder este corazón Me he bordeo la lengua Coño Qué tonto soy Por Dios Gracias 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 wey Vale Puede estarlo para la derecha Hacia abajo Hacia arriba No lo sé Vamos con calma Tenemos bastante vida Tenemos todavía daño Encontramos algo rápido Otro versículo Perfecto Tío ¿Puedes dejar de darme Pactos de mierda? Dame ángeles Corazoncito Bien Es que también rompe proyectiles O sea Cuidado Eso de que rompe proyectiles Está OP Vale Ah Esta habitación es una mierda Bueno Tampoco Porque Me cuesta uno Matarles Me dan uno O sea Que no pierdo He perdido uno No sé Tengo bastante vida Para cuando lleguemos a Isaac Comérmela Si me hace falta Voy a intentar coger esto Vale Te lo pegas Bien Supongo que habrá muchos desafíos Con Bethany ¿No? Como es el personaje estrella De Del DLC Mira Se comen los corazones azules ¿Veis como bajan los Los corazones? Hombre Por fin Un angelito Esto no sé que es Va de retro Para luego Voy a gastar las bombas aquí A ver si recupero los corazones azules Que acabo de perder ¿Uno? ¿Más que sea? ¿Nada? Joder Vale Vale Vámonos Cacidral Tenemos todavía un montón de corazones ¿Vale? De hecho lo que voy a hacer es comerme uno Vale Coño Coño Se me cerró la urna Me he asustado Buena Herier Bien Bien Es muy heavy esta arma ¿Eh? Porque además tiembla todo Está muy guapa Infested Infested Vale Lo vamos a conseguir Chicos Lo vamos a conseguir Y así compensamos un poco La mierda de run Que hemos hecho Con Jacob Y Esau Que fue un desastre Magnánimo Santuario Mierda Herier Madre buena ¡Ay! Hay un corazón ahí Pero no voy a arriesgarme a cogerlo Voy a coger alguno de aquí Nice ¿Algún otro? ¿Hay más? ¿O es que no se ha ido la marca? Ah, no se ha ido la marca Ahora al salir se va Vale Nice Oh Santuari ¿Algo bueno? Flat penny Me lo puedo llevar Mierda Morite Pero dudo ¿La bombilla funciona? No, porque no tiene cargas ¿Algo aquí? ¿Un corazón? No Vale Vale, hagamos una cosa Y es comer nuestro corazón Y así tenemos un montón Bautismo de fuego Bautismo de fuego, eh Tiene sentido Vale Vale, te mueres ya Nice Eh, no es difícil, eh Ah, yo dije ¡Se ha crasheado! Purgatorio ¿Eso qué será? Suena como a zona, ¿no? Purgatorio Suena a zona nueva Pero nada Seguramente sea un ítem Chicos Perdonad por la run De Jacob y a Sau La verdad Es que ese personaje Yo te juro que no sé Cómo voy a ser Para dominar ese personaje Me saca de quicio Pero bueno Al menos hemos terminado Uno de los challenges Y estoy contento, eh Baptiste by fire Este casi lo terminamos Antes Y morimos al 1% ¿Os acordáis? Bueno, acordáis coño Si fue el vídeo anterior Y... Nada Ice Awakening Sin double Este es con Jacob y a Sau También Picarrón Hot potato Este es con el alter De Forgotten Este no lo he desbloqueado todavía Red Redemption No sé cuál es Y luego este de aquí abajo Vais a llorar con ese Vamos a llorar En fin Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Chaito 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 Chaito